Bienvenidos a un video más, por aquí no me conocen, mi nombre es Maité, soy cubana, y reacciono a videos de México, tengo el sol así en la cara, aprovechando la luz de una ventana y que me han cambiado de contexto hoy, y buscando ustedes en silencio y tranquilidad para grabarles el videito, pero siempre hay su eventualidad. Hoy les traigo este video de cómo se hace el guacamole en México, todo el proceso que te deja así, increíble, maravilloso, sinceramente, tienen que ver el video completico hasta el final, no salten los anuncios, pero les voy a dejar allá abajo el enlace al video original y al canal, ya saben, Fabricando, que me encanta, adoro ese canal, yo quisiera reaccionar a todos los videos de ese canal, pero no se puede, nada, vamos con el video. Los estadounidenses amantes de los nachos comen más de 600 mil toneladas de esta salsa al año y casi la mitad tiene su origen en México, está hecho de una fruta a la que llaman oro verde y se cultiva en una tierra de volcanes, pero, ¿cómo se cosechan millones de kilos de aguacates para producir guacamole? Visitamos una fábrica de procesamiento de aguacates para descubrir cómo se hace el guacamole. Me encanta el aguacate. Aquí en la casa tengo en el patio una mata de aguacate, por supuesto. Ay, riquísimo. He intentado hacer guacamole, pero con los días como que se pone medio prietecito, o sea, hay que comérselo al momento. No sé cómo en las fábricas harán para preservarlo, para poder exportarlo. Es súper interesante el tema, me parece increíble que con el aguacate sea logrado un mercado tan grande, como dicen ahí, el oro verde, cuánta gente trabajando, cuánta gente viviendo de esto. Uf, es tremendo. Vamos a ver el video que me encanta. Los aguacates son un gran negocio en México. El estado de Michoacán exporta la mayoría de ellos por casi 3 mil millones de dólares al año. México exporta aproximadamente la mitad de los aguacates del mundo. Un solo trabajador en esta plantación en Michoacán puede cortar más del mundo de 362 kilos de fruta al día. El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha triplicado desde 2001. El año pasado Estados Unidos importó un récord de 953 millones de kilos de fruta de México. Y en estos días extraer este oro verde tiene un precio. El año pasado los estadounidenses consumieron más de 6 mil millones de aguacates. Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación de aguacates mexicanos y la cercanía de Michoacán a la frontera estadounidense ha facilitado su exportación. La región de Michoacán se ha convertido en un líder indiscutible en la producción mundial de aguacate. El aguacate se ha vuelto cada vez más popular en la alimentación global debido a su sabor, versatilidad y su perfil nutricional que incluye grasas saludables, fibra y una variedad de vitaminas y minerales. Ño, pero Ño. Increíble. Qué cantidad de demanda de aguacate. Miren, yo lo que veo que es aguacate no se parece al de aquí, es una variedad diferente. El de aquí es como más grande y la cascarita es más finita. Entonces cuando se madura, se apolisma de nada, o sea que la manipulación, hay que tener mucho cuidado. Imagino que sea una variedad de injerto o algo así. Los aguacates lo llaman el oro verde. En los últimos 20 años, la obsesión de Estados Unidos por el aguacate ha impulsado los beneficios de la industria y ha sacado de la pobreza a muchas personas. Muchos de estos aguacates se enviarán enteros, pero algunos se deshuesan y procesan localmente. Esta fábrica produce guacamole listo para comer. La región de Michoacán en México cuenta con un clima subtropical y una altitud óptima para el cultivo del aguacate. Esto proporciona condiciones ideales para el crecimiento de aguacates de alta calidad y un suministro constante durante gran parte del año. Situado en el centro del temido cinturón volcánico transmexicano, más de mil chimeneas volcánicas podrían causar estragos en cualquier momento. Las cenizas volcánicas han hecho florecer una industria. Este terreno es perfecto para el cultivo del aguacate. Estos suelos son de origen volcánico, son muy buenos para la producción del aguacate. Los aztecas creían que aportaba fertilidad y denominaron al fruto acuacal, que significa testículo en referencia a su forma. En estas tierras se cultiva el aguacate jaz. Esta variedad de aguacate no se puede sembrar a partir de la semilla. Por ello tienen que realizar un injerto. Realizar un injerto de dos árboles como estos es un proceso laborioso, pero de tres a cinco años estos pequeños árboles darán sus frutos. Los agricultores y productores de Michoacán han invertido en... Ven que es como un injerto, por eso es que la producción es tan rápida y parece que la variedad está modificada, es lo que yo digo. Porque como que se presta para la exportación sin mermar la producción. Ustedes saben lo que quiero decir. Porque esa cascarita dura ayuda a que en el movimiento no se golpee, no se llegue lo más sano posible al lugar. Enología agrícola, como sistemas de riego, técnicas de cultivo mejoradas y métodos de manejo post cosecha. Esto ha contribuido a mejorar la calidad y la productividad de los cultivos. Una hectárea de tierra produce aproximadamente 20 toneladas de aguacates. Y a 40 pesos cada uno, una granja puede ganar alrededor de 23 mil dólares por cosecha. Cada árbol puede producir la increíble cantidad de 340 kilos al año cosechados por un equipo de 12 recolectores. La temporada de cosecha del aguacate en Michoacán generalmente comienza a finales de otoño y se extiende hasta la primavera, con el pico de la cosecha en diciembre y enero. Antes de la cosecha, los agricultores monitorean la madurez de los aguacates en los árboles. Esto implica observar el color, el tamaño y la... Un momentico, quería... El aguacate, a ver, ¿cómo decirle? Aquí es por temporada, casi siempre... Ay, ¿a qué fecha tiene el aguacate aquí? Creo que es para las vacaciones. Sí, me parece que sí, junio, julio, por ahí. Pero no es todo el año. Es solo un, no sé, dos meses del año si acaso. Sí, o tres meses. No sé, algo así, pero no más. Entonces, nada más que se ve el aguacate en esa fecha y ya se desaparece. Textura de los frutos para determinar si están listos para ser recolectados. Los aguacates maduros suelen tener un color verde oscuro, una textura ligeramente suave al tacto y en algunos casos pueden desprenderse fácilmente del árbol. Esta observación cuidadosa ayuda a garantizar que los aguacates sean cosechados en el momento óptimo de madurez, lo que influye en su calidad y sabor. Los cosechadores utilizan las herramientas seleccionadas, como las cestas y las tijeras de podar, para cortar o desprender con cuidado los aguacates de las ramas. Ay, aquí en la casa, ay si perdonen que interrumpa tanto. Aquí en la casa ya me doy cuenta de que está maduro porque lo muevo y la semillita, no que esté maduro, sino que ya está para recoger, para poner a madurar cuando la vacía la semillita y la semillita está suelta dentro del aguacate. También te das cuenta por la cascarita que ya ha perdido el brillo. Aquí al menos así, que ya ha perdido su brillo y está como matecito así. Ese también está listo para recoger. Cosechar los aguacates, se coloca la cesta debajo del aguacate y se corta cuidadosamente del árbol. Es importante no dañar el fruto ni el árbol durante este proceso. El problema es que la mayoría de los aguacates están demasiado altos y si se golpean al caer podrían dañarse. Así que utilizan una vara y una red para la recogida del aguacate. La fruta recogida se mete en cajas de 25 kilos y comienza una carrera contrarreloj. Los aguacates empiezan a madurar en cuanto se recogen. Tardan unos 5 días en llegar desde aquí a los supermercados. El fruto se carga rápidamente en camiones antes de viajar 30 kilómetros a la ciudad de Uruapan. En la planta de embalaje de aguacates reciben hasta 750 mil todos los días. Lo primero es comprobar que ningún bicho les ha acompañado desde el campo. Las muestras se cortan en rodajas y dados y se comprueban en busca de gusanos o bichitos que podrían darle una sorpresa desagradable cuando mordiesen su burrito. Tras confirmar que el lote no está contaminado, son enviados a una pista mecánica de obstáculos. 40 rodillos libran a los aguacates de tierra y hojas. Luego se lavarán y cepillarán hasta que su cera natural brilla como el sueño de todo gerente de supermercado. Los relucientes aguacates pasan por aquí a la increíble velocidad de 25 por segundo. El ojo humano no puede seguirles el ritmo, así que esta máquina tiene tres cámaras que fotografían la fruta a una velocidad asombrosa. Las cámaras detectan diferencias de tamaño y cualquier imperfección en la cáscara. Los que pasan la prueba se pesan sobre los rodillos y saltan sobre sus embaladoras así. ¡Ay, Jesucristo, un aguacate! ¡Dios mío! ...signadas que los colocan rápido en las cajas. Pero son los aguacates rechazados por su cáscara menos perfecta los que tienen el honor de convertirse en guacamole de primera clase. En la planta de calabo se reciben 300.000 aguacates cada día. Se eligen aguacates maduros y de buena calidad para la producción de guacamole. Es importante asegurarse de que los aguacates estén en su punto óptimo de madurez para obtener la mejor textura y sabor. Eso es una locura. Cajas que van, que vienen. ¡Ay, Dios mío, qué locura! ¡Qué cantidad de aguacates! ¡Mira, esto es de verdad! ¡No es exageración mía! Necesitan aguacates maduros para elaborar la mejor salsa. Así que después de su alocada carrera para llegar hasta aquí, el aguacate disfruta de una siesta de cinco días en una cámara de maduración a 20 grados. Los aguacates se reciben en la fábrica y se lavan minuciosamente para eliminar cualquier suciedad o residuos superficiales. Un dispositivo llamado penetrómetro mide su solidez y dice cuando está lista la fruta. Cuando lo está, las cuchillas les están esperando. Es una instalación totalmente limpia que garantiza que no se añade ningún extra a su guacamole. A lo largo de tres líneas de producción, las cuchillas hacen su trabajo. Cada aguacate se corta limpiamente por la mitad. Los aguacates se pelan y deshuesan para obtener la pulpa. Esto se hace de manera automática en las fábricas, donde las máquinas cortan los aguacates y eliminan el hueso. La pulpa se recoge en contenedores adecuados. La cáscara... Un momento, está mi mamá tocando la puerta. Aquí está. ¡Como loca se pone! Un poco tumba la puerta. No irán bien. Estoy cogiendo agua porque llevo el agua. Hace tantos días que no he llegado el agua. Y ahora puse la manguera. Cambí la manguera para tapar otro tanque. Vamos a seguir. El hueso se separan de la pulpa carnosa, que se transforma en la pasta verde que le da al guacamole su textura característica. Aquí se hacen 50.000 kilos de salsa diariamente. Y eso produce una gran cantidad de desperdicios no comestibles. Una empresa ha desarrollado un proceso para transformar los huesos de aguacate en plástico. La cebolla, el tomate y el cilantro se... ¡Qué cosa! ¿Ustedes oyeron eso? Están aprovechando la semilla para hacer plástico. ¡Guau! 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 ¡Qué nivel! Lavan, se trocean en trozos pequeños y se mezclan en las proporciones adecuadas para el guacamole. Este lote en particular tiene sabor a pico de gallo, una variedad de salsa de tomate. Esta receta se ha desarrollado durante más de 10 años. La pulpa de aguacate y los ingredientes preparados se mezclan en un tanque industrial. Durante este proceso, se añade el jugo de limón, sal y especias. La mezcla se homogeneiza cuidadosamente para asegurar una distribución. ¿Ven? Es el limón. El limón es el secreto. Como para que no se ponga prieto, que la gente siempre dice, no, échale limón, que aquí no hay limón. Y cuando tú haces tu guacamole aquí, tienes que comértelo a un momento. ¿Por qué se pone prieto después? Dígame si no es verdad. Hay que echarle limoncito. Yo tengo unos besos con mi matica de limón, de limones, algunos días. Y mi papá tiene una sembrada en la casa que una vez estaba vendiendo limones y me pasó por la mente así. Pobrecito, porque él siempre dice, no, pare, no pare, la voy a cortar. Y yo le digo, déjala, déjale tiempo, que tú sabes que va a parar en algún momento. Y yo pensando, voy a comprar limón, que lo con lo caro que está. Y voy a entrar a la casa escondida y le voy a decir, mira lo que cogí de la mata. Bueno, pues, no se puede estar en la bobería, eso no se puede estar. El limón está súper caro. Bueno, ahora mismo, de hecho, no hay. Un uniforme de todos los ingredientes. Una vez probada, la salsa verde se deposita en 10.000 bolsas por hora, que se envasan al vacío para extraer el aire del interior. Los envases se cierran herméticamente para evitar la entrada de microorganismos y mantener el guacamole fresco. Los sistemas de sellado pueden variar, pero su objetivo es garantizar la integridad del producto y extender su vida útil. Debe estar tan fresco cuando llegue al... También en la forma en que lo envasan, que el vacío, que dice que saca todo el ciclo y todo eso, también eso permite que se preserve más tiempo, ¿verdad que sí? Supermercado como lo está hoy, así que ahora sí que hay presión. Dentro de esta máquina, una tecnología de alta presión aplica 6.000 kilos por centímetro cuadrado. Es como estar a 60.000 metros bajo el agua. Así se aniquila cualquier microorganismo. Lo que significa que incluso sin conservantes, este guacamole se mantiene fresco durante 75 días. Los envases de guacamole se almacenan en instalaciones con condiciones controladas, generalmente a bajas temperaturas, para mantener la frescura y la calidad del producto. El almacenamiento adecuado es esencial para preservar el guacamole y garantizar su vida útil. Por último se colocan las etiquetas y esta salsa verde está lista para abandonar la fábrica de guacamole. Los envases de guacamole son transportados a través de la cadena de suministro para su distribución a supermercados, donde los consumidores puedan adquirirlos. Si quieres saber cómo se hace la mayonesa, tienes el enlace en la descripción y en el primer... Me he quedado... 75 días duras. Increíble. Qué cancés de vuelta a un aguacate. Espero que les haya gustado el videito de hoy. Espero que les haya gustado el videito de hoy. No olviden suscribirse al canal, compartir, dejar un like. Nos vemos en un próximo video.